¡Vamos con ustedes! ¡Los maravines! ¡Los maravines! ¡Los maravines! ¡Los maravines! ¡¿Dónde está la raza de Michoacán? ¡La raza de Guerrero, ¿dónde está? ¡Los maravines! ¡Por cierto, hermanito de alma! ¡Los maravines! ¡Porque el maravines está en su baraja! ¡Los maravines! ¡Los maravines! ¡Salón para San Luis Potosí, que están acá de este lado! ¡Los maravines! ¡Los maravines! ¡Los maravines! y 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 ¡A ver este abrazo! 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 ¡A ver este abrazo!